Yo veo varias veces con mexicanos y son buenas gente Sí, sí ¿Y qué te llamas? Por el momento, ¿no? No me encontré con alguien Tengo un policía, pero tengo gente Voy a hablar despacio porque mis padres saben cómo están haciendo la biblia Tengo a la Kali y otro más arriba Tengo un ratón, está haciendo un papel ahí Maté Ivana y tenía... hice acceso Está la Kali en escalera ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! No quieren entrar, son muy vividos los del otro equipo Sí Hay alguien de bomba cubriendo ahí Hey, no sé dónde entraron para... ¡Recargo! Eso que está soñando es un Tatcher Sí, es el arma de Tatcher ¡Cargando munición! La posición está comprometida Tengo un alto rato Queda el último atacante ¡Bueno!